En esta ocasión tenemos a mi izquierda Maxi XL, a mi derecha Morbusónico y bueno estaremos haciendo este Face Off para la próxima edición de lo que va a ser el Small Room de 18 Barra, día 16 de junio en la Cretina Barra, 18.30 horas, entrada libre. ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Muy alegre de estar acá, así que viendo a mi rival ahí que se va de la última fecha y no lo veo y bueno, esperando a ver qué onda. ¿Y qué onda? Te va a romper la cola. No vas a romper nada. Te va a romper toda la cola, así escupiendo sangre y con la tripa culera para afuera, te va a quedar en el piso. Amigo que estás loco. Te vas a hacer todo roto. Amigo, primero que nada que estás un rivalito. A ver, para que no te baje la presión amigo. ¡Ah! ¿Por qué? Porque si. ¿Por qué me bajaste la presión? No sé, se verá el 16. ¿Así son las construcciones de tus barras o una chota boludo? ¿Vos me has hablado de construcciones? Sí, más vale. Por favor amigo. Claro. Amigo, yo te lo dije creo que por WhatsApp, por privado, no en el grupo fue, mano, yo no soy Eloy. Sí, pero yo no te estoy midiendo como Eloy. No, pero yo no soy Eloy. No, no, pero yo no te estoy midiendo como Eloy. En barras, más allá de lo que te olvidaste y todas esas cosas, estuvo mucho mejor que lo que hiciste contra Obi. Fue distinto, fue distinto, pero no eh. Estuviste mejor en performance con Obi, pero en barras, en lo que es, son barras. Hacemos una comparativa a ver de cuál y cuál, cuál es mejor que cuál, en particular. ¿En barras? Sí. JQ Reyes. No, 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 te estoy hablando de mis barras. Vos me estás diciendo que yo hice mejores barras contra JQ de lo que hice contra Obi. Y bueno, la construcción del esquema de tropical, como quien dice. Pero eso es un esquema mal hecho, brother. Sí, está mal hecho. Justamente, todavía encima de eso, brother. Es un esquema mal hecho. Y fue lo mal hecho y fue lo mejor que hiciste. O sea, estábamos mal hecho y fue lo mejor. Dale, sí. Pero es así, güey. Sí, dale. Es así. Dale. ¿No te parece que es así? No. Para nada. A mí sí. Me gustó mucho más lo que hiciste con JQ. Bueno, pero eso va a criterio de cada uno igual, el tema de los gustos. Si te gusta más eso, te gusta más el otro, no pasa nada. No, yo siendo objetivo lo que escribiste. Está bien. Me pareció muy pato igual el formato contra Obi. Sí. Obi tampoco usan mucho el formato. Sí, igual agitaste todo, eh. Estaba atrás de Obi. Sí, pero te agitaste todo, ¿no? Y sí, amigo, es 18 barras, no voy a agitar. No, está, sí, por compromiso agitaba. No, jamás. Dale. Me gustó. Al momento, te digo, fue 3 a 0. Fue body back. Después estaba capaz un 3 a 0 porque se plantó, no voy. Sí, se plantó, más vale. Tremendo respeto para Obi. Claro. Sí, ya lo palo de ahí. Está bueno. Bueno. Bueno, Maxi, nosotros sabemos que allá, vos sos de paisandú, ¿verdad? Entonces sabemos que te dedicás a hacer las batallas hace mucho tiempo y eso, pero ¿qué sensaciones tuviste cuando, porque vos mandaste un video a 18 barras, 18 barras lo analizó y no tuviste que pasar por draft? ¿Qué sensación te vino así de entrar a la liga de una? Y mirá, yo no sé si se analizó o qué, yo sé que iba a un draft, ya tenía rival, un día guaso que me escribió, me dice, che, mano, ¿no tenés algún video para pasarle? Le pasé el video, que justamente te había hablado a vos, te lo pasé a vos, te dije, che, mirá que más de video, vos va para ahí, no sé qué, yo después lo veo, no sé qué, no sé si lo viste, al final no lo viste nada. Sí, claro que lo vi, claro que lo vi, ¿por qué pensás que estaba acá, broder? No sé, a mí no me dijiste nada, porque vos sentado, porque quedaría mal, no, yo soy un rival, quiero decirle, papá, quedaría mal. No me dejes mentir, vos, sentado, en la choza, cuando estabas en tuña, yo agarré, te dije, vos, mirá, yo tengo esto, no sé qué, te mostré mis barras ahí, ah, vos qué rico, no sé qué, vos mandá un video para 18 barras, esto capaz te doy una mano, sí, no sé qué, no sé qué más, ta, la cosa, llamaron a este, llamaron a aquel, llamaron al otro, llamaron yo, nada, por allá, tuqui, draft, ta, buenazo, por allá, guasso, che mano, no tenés algún video para mostrarme, no sé qué, no sé qué más, le mando el mismo video, que le había mandado el mail de 18 barras, me dice, papá, mano, vos estás repillo, no sé qué, no sé qué más, vos no vas para el draft, vos vas para el main event, o sea. Sí, claramente, sumarle la cuestión de que yo no tenía rival, no, y que venía bien, de que era lo suficientemente bueno como para subirlo a un main event y enfrentarse conmigo, no, capaz, puede ser, sí, claramente, pero no sé, o sea, que puede ser, no, es eso, es literal, y no sé, porque si vos me dijiste, no, mano, yo te doy una mano, no sé qué, y al final, el que me subió al main event fue guaso, no, no, papá, no, estás equivocadísimo, la organización trabaja de otra manera, que te hable una persona en particular, nos vamos a ir los cinco o seis tipos que trabajamos dentro de la organización a decirte, vos fulano, vos fulano, vos fulano, se hace una charla, entre toda la organización, se llega a un acuerdo y va uno a comunicar, yo siendo tu rival, voy a ir yo a decirte vos, vamos a batallar vos y yo. ¿Por qué no? Y porque no lo veo, no me parece. ¿Por qué no? Porque no me parece. Si lo habíamos hablado en tu casa, ¿por qué no me dijiste? Pero porque no me parece, Neri, ya está, o sea, que vas a cuestionar también como trabajamos desde la organización. No me cuestiono nada, me pareció raro, me pareció raro, porque si lo hablé con vos, lo hablamos con vos en tu casa, no sé qué y por allá, viene guaso y me dice, mandame un video, digo vos, ¿qué onda?, le mandé el video y me dijo que iba a ver y no le viste nada. Si lo vimos, claro que lo vimos, en el momento en el que se mandó el video, lo vimos, ¿entendés? Yo no tenía rival, estaba como loco porque no conseguíamos rival, pim pum pam, más, se lo agitó al ninja malo para ser rival y dijo que yo no lo motivaba como rival y después cuando vimos el video tuyo fue tipo, el pibe anda piola, puedes subir a un man event porque tiene set up, la encara y yo no tengo rival, viene buenísimo, esa es la narrativa. Y estaba medio pelo el set up. ¿Lo que? Ese set up que yo hice, ese recopilatorio ahora estaba medio pelo. Si, si, pero justamente, pero la encaraste, tiraste el slow with down y todo, que salió un slow with down piola con guachabar, con sopere, estuvo bueno, ¿está?, estuvo bueno, o sea, no fue la gran cosa, que eso está clarísimo, pero, pero estuvo bien, ¿entendés? ¿Y vos te pensás que yo soy el mismo que mandó ese video? ¿Y vos te pensás que yo soy el mismo que contra el lobby? Y no sé, yo soy menos que Bobby. No, yo no soy quien para decir eso, yo no soy quien para decir eso. Respondeme, yo soy menos que Bobby. No, nunca vi ninguna batalla tuya bro. Viste un video, en tres minutos. Pero un video no tiene nada que ver con una batalla bol. Yo te pregunto, otra vez, ¿soy menos que Bobby? Sos otra persona Nier. ¿Soy menos que Bobby? Sos otra persona. No te voy a responder lo que vos tengas ganas que te responda bol. Te voy a decir lo que a mí se me encanta, bol. Te estoy diciendo que sos otra persona, ya está, esa es mi respuesta. Muy bien. ¿Verdad? Bien. Morbo, vos, en tu última batalla contra Bobby, justamente, de lo que están hablando, te reivindicaste como Atelka, ¿no? Sí. Después de todos los stumbles y todo eso que tuviste contra el JQ. Y eso se notó, y para muchos fuiste considerado MVP, junto con mala cara. Pero... Y eso te dio mucha más hambre de ganar. Pero la pregunta es, ¿por qué, justamente, Maxim recién llegaba a la liga? Un debutante. Como dije, pero no tenía rival, brother. No tenía rival y yo quería batallar. Aparte, en breve voy a Iron, necesitaba el rodaje y quiero pulirme para llegar allá y romper todo. O sea, no hay otra cuestión. El pibe es bueno, yo no le voy a decir que no es bueno. O sea, de JQ al Obi, en mi personal perspectiva, subí varios escalones. Ahora, de Obi a lo que hice ahora para prepararme contra él, no subí varios escalones, subí Torres. Pero se servía la batalla con Obi. Sí, claramente. Y sí, porque después de lo que hizo JQ contigo, lo precisabas la batalla contra él. No, en realidad, en realidad JQ no hizo nada conmigo, yo hice cosas conmigo, yo perdí conmigo, brother. Es un rival de menor nivel que JQ Reyes. ¿Qué tiene que ver? O sea, que me van a poner... ¿Qué tiene que ver? Que vos en el FaceOver... Pero me van a poner al mejor en todas las batallas, boludo. No amigo, pero vos en el FaceOver a Obi le dijiste, no, no tiene nivel. ¿Por qué le aceptaste la batalla? Estás aceptando la batalla con alguien que no tiene nivel, o que no está a tu nivel, o que no está a nivel de JQ Reyes. Porque a mí no me interesa el nivel del otro, brother. O sea, primero lo que me interesa es que me dé una buena batalla, ¿tá? Que bueno, claramente tiene que ver el nivel, pero... Al momento de batallar no me interesa si es el más zarpado o el menos destacado. Pero vos necesitabas reivindicarte. Sí, más vale. Necesitabas. Más vale. O sea, si te ponían a cualquier otro de Iron, no sé si salía 3 a 0. Y bueno, está, pero no sucedió, brother, pero no sucedió, pasó lo que pasó, ya está, no puede cambiar la historia. O sea, es un argumento pelotudo. Hoy es igual que yo, o sea, hoy es igual que yo, tiene una batalla sola. Sí. Una sola batalla. Y la tuya ni está filmada. La mía no está filmada, pero eso es cuestión de la organización en ese momento de la batalla. Bueno, está. ¿Entendés? Pero tengo una batalla, y esa batalla que tengo, me fui estelar y no leí a mí. Bueno. Ese es el tema. Y lo que era Maxi XL en esa batalla, a lo que es hoy, contra amor buzónico, amigo, está a años luego de distancia. Bueno, mejor, boludo, mejor porque va a ser una buena batalla, boludo. Ojalá que sea una buena batalla. De buena, más vale. O sea, de buen, miren ahí. O sea, Maxi, vos venís con el hambre suficiente como para esto, para ganar la batalla y llevarte la victoria. Si yo estoy con hambre, ¿sabes qué pasa? Yo estoy con hambre de ser el mejor, boludo. Esa es una diferencia. Yo quiero ser el mejor, ¿sabes? Te va a costar conmigo. Te va a costar conmigo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Mirá que lo que te digo, vos viste un video de 3 minutos que era un recopilatorio de barras. Si, no. Bueno, vos viste. Yo lo escribí hace un año y yo de ese año hasta ahora yo pulí la pluma. Lo que te digo, no es lo mismo el Maxi XL que batalló en esa batalla que no tiene registro de nada. No es lo mismo lo que voy a hacer ahora. Mano, yo me pongo a comparar. Y Nyeri, para el nombre que tenés vos, me parece que son media flacas las barras que vas a hacer. El setup es medio flaco. Sí, sí. O sea, no te voy a negar, brother, que las cosas que hice antes no estaban tan buenas. ¿Entendés? O sea, ahí está el mambo también. Como lo dije en el Face Off contra el Lobby. Cuando vos entendés que lo que hiciste antes no estaba tan bueno, es cuando realmente evolucionás. Porque si vos seguís con esa cabeza de que no, porque lo que hice acá la recontra rompí, la recontra rompí. Yo me fui con una idea a la batalla y cuando terminó la batalla me fui ahí con otra idea. Mi cabeza cambió, en cuestión de dos semanas, que ya sabía contra quién iba, dos o tres semanas, no me acuerdo cuánto pasó de la batalla para saber que iba contra vos. Las cosas cambiaron. Pasó mucho más. Bueno, probablemente haya pasado más, no me acuerdo. Pero las cosas cambiaron, yo evolucioné y evolucioné por lejos, brother. Por lejos. Porque si no evolucionaste, te digo, desde ya te vas con un 3 a 0. Bueno, pero te vas a ir vos con un 3 a 0. No, vos te vas a ir. No, te vas a ir con un 3 a 0. Bueno, vos me dijiste que no te sacás un round, amigo. No me sacás ni medio. Pa, amigo. No me sacás ni medio. Estás loco. No, 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 no me sacás ni medio. ¿Vos creés que esta batalla favorece más a él que a vos? Pues, en realidad sí, desde la perspectiva de que yo tendría más que perder que él. Y a él que no lo conoce nadie, no tiene ni una batalla filmada. O sea, no es que estoy bajo la lupa de nada, pero en perspectiva de lo que son las visualizaciones de 18 barras, o sea, la batalla contra Bobby está en el top 6 de las más vistas. Que no es tanto, son 3K de view, un poquito más, pero te van a conocer. Entonces vos tenés la de ganar eso. Ahora, yo si te gano, te gano y listo. ¿Me entendés? ¿Y vos pensás en serio que vas a ganar? Sí, más vale. Te voy a romper el culo. 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 Fuerte. Te voy a romper el culo. Amigo, vengo con un next level, que vas a escuchar la barra y vas a... Mejor, brother. Mejor, brother. Yo no digo que vos seas malo, yo digo que te voy a ganar. No vas a ganar. Sí, te voy a romper el culo. No vas a ganar. La mejor barra tuya no le llega a la más pete mía. Pero la mejor barra no la viste todavía. Por lo que vengo viendo ahora... Pero la mejor barra no la viste. No la viste todavía. No la viste todavía porque están en estos 3 rounds, brother. Ah, sí. Mis mejores barras están en estos 3 rounds. Y cuando las escuches te vas a agarrar la cara y vas a decir no. No me voy a agarrar la cara de nada, amigo. Y no porque te conviene. No porque te conviene. No, no me conviene. Sí, claro. Si vos haces una barra que a mí me hagas guitarra yo te voy a hacer... Así. Me voy a felicitar. Fantástico. Me voy a hacer... No, no. Amigo. Es que por eso no te conviene. Es que yo te tengo un tremendo respeto a vos. Sí, sí, es mutuo. Y espero mucho de vos. Es mutuo. Espero mucho, mucho, mucho de vos. Sí, sí. Porque paramos en tu casa, vos sabés que comimos juntos, comimos en la misma mesa. Ya te dije como eran las pautas, cosas. Lo que pasó con JQ, la verdad que me la bajó. Porque literal. Esperaba. Sí, a mí me la bajó claramente, boludo. Porque, o sea... Después contra Obi dije, ta, se va a reivindicar. Lo hiciste. No era lo que esperaba. Porque no era lo que esperaba. Porque yo... Estabas como loco. Pero no era lo que esperaba, Neri. Estabas como loco, Neri. No era lo que esperaba. Estabas como loco. Pero escuchame una cosa. Lo mejor que hiciste en la batalla contra Obi fue el esquema de... ¿Sabés cómo? Sí, claro. Sí, sí. Y probablemente sea el momento de la noche, boludo. Mano. No, no. Sí, probablemente sea el momento de la noche, Neri. El Slow It Down que hiciste... Sí. Estaba pato, mano. ¡Ah! Estaba re pato. Dale. Pero re pato. O sea, yo llevo un Slow It Down, porque no quise hacer otro. Llevo un Slow It Down, que ese Slow It Down te va a volar la cabeza. Sí, probablemente capaz. Sin unomatopeya, sin... Mano. Bueno, listo. Dale. Es un Slow It Down de verdad. Dale. Y sin Rich. Bien. Ah, el mío tiene Rich. No. Ah, entonces. No, pues te digo. Es sin Rich. Porque lo que se espera es que... Ah, el nuevo que viene, que pum... No, no, pariente. Yo te tengo fe. Yo sé que vas a dar un buen papel. Yo te tengo fe, brother. De una. ¿Está? Y puede ser también que sea un efecto que generen los rivales, boludo. Que se polentean cuando se paran conmigo, porque saben que tienen que romperla. Y si no, no me ganan. ¿Entendés? Sí. Discuto. Discutible. Discutible. O sea que no es un 3 a 0 cantado como dijiste en el Face Off con Ovi, al principio. No, no es un Body Back como la canté, pero sí me llevo un 3 a 0. Pero... ¿Sí? Sí, yo me llevo un 3 a 0. ¿No crees que Maxi te pueda sorprender? Eh... Sorprender va a sorprender porque no lo conoce nadie. Me van a conocer. Y nadie... Bueno, sí, más vale. Y claro, boludo si batalla conmigo. Sí, pará, tranquilo. Más vale. Estoy re tranquilo, boludo. Sí, sí. Y vos, Maxi, venís preparado para el enfrentamiento, se nota. Pero venís preparado también para mantenerte y quedarte en la liga de 18 barras. Es a lo que vengo. O sea, yo no vengo a decirle, tomámoslo. No, no, yo no dudo eso. Yo no voy a entregar ningún round, no voy a entregar un round. Yo lo que vengo a hacer a caballo es vengo a partirlo al medio, con todo el respeto que le tengo. Porque con el respeto que le tengo es que lo voy a partir al medio. Porque no me parece otra forma de demostrarle mi respeto que partiéndolo al medio. Y es a lo que vengo, yo vengo para quedarme. Mirá que tampoco que voy a rankear y que pum y que el top a mí y eso... Y no, tu primera batalla en 18 barras y va a ser la primera batalla tuya, ¿viste? Tipo, la podés romper. Ta, pero vos, tu primera buena batalla en 18 barras ya te pusieron el top. Más allá de todas las batallas que tuviste, de JQ para atrás. Porque eso es una cosa, porque yo soy muy de analizar a mis rivales. A todos los rivales, a los tres chupaverga que se me bajaron el año pasado, los analicé a todos. Soy muy de analizar a mis rivales. Yo de JQ para atrás yo no puedo analizar. Y no porque la cosa cambió. Dos cosas, porque leías y porque no usabas formato. Sí, claramente. Después de JQ para adelante, ahí... Y el que leía, el que leía me pasó en algunas batallas. O sea, lo van a usar como narrativa o como palo, lo que sea, no importa. Pero eso a mí me pasó en algunas batallas. Yo contra Wasop no leí, contra Malacara no leí, contra Satiel fue la primera vez que leí. Y bueno, después fue como que me chupó un poco un huevo porque la vara se me bajó y a mí me dejó de interesar. Pero yo vine con otra perspectiva mental. Claro, empezó a revisar las escritas y empezaste a ponerte pie. Dale, decí lo que quieras boludo. ¿Pero sí o no? No. ¿Sí o no? Porque si no le dabas bola, eras parte de la organización. No, papá, porque entendí el formato, ¿entendés? Entendí el formato, me metí en el formato y me... ¿Qué tiene que ver que entiendas de formato hacer las cosas bien? Porque el formato te abre un abanico boludo. Si estás en una batalla escrita boludo, o sea, si estás en una batalla escrita boludo, vas a estar con el papel ahí, un bruto libro que parecía una biblia, pa, pa, pa. Dale, dale. ¿Y qué tiene que ver eso? Que, mano, tenés que ser profesional. Pero la cosa cambió, pariente. ¿Porque empezaron a cotizar la escrita? No, papá. ¿Cambió? Porque viste la puerta, porque viste la puerta, porque el wasop fue a bazooka y viste la puerta. No, para, papá, que yo me metí en la organización de 18 barras antes de saber que el wasop iba para bazooka. Sí, yo sé que sí. Bueno, entonces, ¿qué decís? Sí, pero eso es una cosa, que vos te metas en la organización es una cosa, ahora que te lo hayas tomado en serio. Pará, 18 barras la creamos el wasop, el daffy, el ema y yo. Sí, bien, bien. Si eras parte de la organización tenés que dar el ejemplo, ¿por qué no daba el ejemplo? ¿Por qué leías? ¿No te lo tomabas en serio? No, no me lo tomaba en serio. Viste la puerta que podías hacer algo con eso y ahí te lo empecé a tomar en serio. No, estabas dedicado a otras cosas boludo. Bueno, capaz que sí, capaz que no. Es más, hoy en día, hoy en día, estoy en plan tipo, ni siquiera estoy haciendo músicas acá, estoy haciendo esto. Y no tiene nada que ver ni con las puertas ni con nada. Si me llaman para algún lado, gol, si no me llaman, ¿por qué? Sí, ñeri. Laburo todo el día, tengo un hijo, me voy a poner a hacer música y a escribir batalla, a ensayar. Yo también. Bueno, pero a mí no me da boludo el tiempo. Y si me diera el tiempo, si me diera el tiempo y no lo quiero hacer, ¿por qué fea la actitud, ñeri? El año que viene capaz que saco música o capaz que saco dos temas. A mí, a mí. No tiene nada que ver boludo. Sacando el contexto de la batalla, de que son mi rival y eso, a mí me parece un tremendo rapero. Me parece un desperdicio que vos no estés haciendo música, sinceramente. Bueno, lo lamento acá por el fan, pero voy a hacer lo que tenga ganas de hacer. Yo voy a seguir haciendo lo que tenga ganas de hacer. Si ahora, este año, me lo tomo para hacer batalla porque quiero pulirme en el formato, porque quiero hacer cosas. Está bien boludo, alegrate por mí. Y si quiero hacer música, alegrate por mí. ¿Por qué te parece fea la actitud que deje o que haga un costado de la música porque quiero meterme de lleno en algo? Porque sos bueno boludo. Bueno, gracias. Ese es el tema. Ah, pero... Porque vos, nosotros tenemos chats. Tenemos chats de, no sé, dos mil diecinueve, ponele. Que fue cuando yo escuché Basura Reciclada, creo que fue, escuché Basura Reciclada del disco. Me parece un tremendo discazo, te tiré la re buena. ¿Entendés? Ese disco lo saqué cuando nació 18 barras. Que ahora vos me digas que estás dejando eso de lado boludo por las batallas de escrita. No lo estoy dejando de lado boludo. Este año me quiero dedicar a hacer batallas boludo. El resto del año capaz que me pongo a hacer música o el año que viene, que se yo. Bueno muchachos, y para ir redondeando, última palabra para sus rivales. Suerte 3-0 y morís pariente. Estás loco. Vas a caer, vas a caer feo boludo. Es un personaje boludo. Viejo, suerte y ya sabes, te vas a ir pero embolsado, pero de una manera que no te pierdas. ¿Qué embolsado? Mirá la verga me vas a embolsar boludo, no me embolsar ni el pedo. Bueno gente, esto ha sido el Face-Off. Maxi XL, morbusónico. BAM! Ya no podes. BAM! No, no. No, no, no. Cuando se aprende se aprende. ¡Gracias por ver el video!